Priscila, ¿cómo estás? Muy buenos días. Claro, el alcalde de acá de Concepción se reunió con 15 deportistas de Quad Rugby. ¿En qué consiste esto? Ellos son seleccionados acá de nuestra región de rugby adaptado. Ellos tienen algunas capacidades diferentes, pero el 2011 ya conformaron esta selección, la que ha tenido grandes logros. Tenemos que escuchar que, por ejemplo, en un campeonato internacional que se llevó a cabo en Santiago, sacaron el tercer lugar. Todo un logro para ellos. Y esta jornada desayunaron con el propio alcalde de acá de Concepción, como también con el Ceremi de Deporte y la directora regional de Cenadis, para contar también su logro, como también de todas las vicisitudes que han tenido que sortear para poder ya llegar a este tercer lugar. La idea de ellos es seguir practicando, es seguir compitiendo, pero sin embargo, como siempre, falta implementación y falta infraestructura para ellos. Nosotros conversamos con el alcalde de acá de Concepción, que nos pudo entregar mayores antecedentes sobre este desayuno y algunas de las medidas que se podrían tomar de cara ya para ayudar a todo el deporte adaptado de acá de nuestra región y también de acá de Concepción. Pasemos a escuchar entonces sus declaraciones. Un desayuno donde estamos reconociendo el compromiso y el sacrificio de todo un equipo de rugby adaptado que fueron capaces, en una justa internacional en Santiago, de ocupar un tercer lugar. Esto es una especialidad, se podría decir, nueva acá en nuestro país y que está siendo liderada por Concepción. Nosotros, a través de la Casa de la Discapacidad, colaboramos en algunas cosas que nos pidieron para todo lo que significó el proceso de preparación a este campeonato internacional que se desarrolló en la región metropolitana. Bueno, Priscila, y una de las medidas que ya se están tomando y que están dentro de las medidas también de este gobierno es crear este comité paralímpico para ya desligar este deporte de todo el deporte olímpico que nosotros conocemos y que ellos tengan ya su propio mandato y que se puedan regir de forma independiente, que es también lo que falta hoy en día, porque también tenemos que tener claro que si una persona, un deportista que no tiene capacidades diferentes, se tiene que esforzar para poder lograr algo, algún lugar, algún campeonato internacional. Imagínense lo que es para una persona que es del deporte adaptado, es el triple o más de esfuerzo que tienen que realizar ellos. Hoy en día para este equipo de rugby falta implementación, falta infraestructura, también nos mencionaban como también falta un medio de transporte adaptado para ellos, tanto para ir a entrenar como también para ir a las competencias. Gracias a todo lo que te podemos informar por acá Priscila, pero por supuesto como siempre a las 21.15 horas tendremos un completo informe sobre este desayuno, sobre este campeonato al que fueron estos rugbyistas, como también las metas de aquí para adelante para el deporte adaptado. Muy buenos días Priscila.